Hola Hola, estamos hoy hablando de lo que es tener gran expectación de cosas buenas. Y mucho de este contenido viene del libro Gran Expectación de Cosas Buenas. Usted puede encontrar la información debajo. Y yo hablo acá en este libro de tres ladrones. Tres ladrones que son agentes que te roban lo que es tener una gran expectación de cosas buenas. Tener gran expectación de cosas buenas es lo opuesto a estar esperando cosas malas. A estar esperando de que vamos a ser castigados, de que vamos a ser juzgados. Quizás por algo que hicimos, que ya Dios perdonó, pero que nosotros todavía venimos arrastrando. Entonces, yo quiero comenzar hablando de este tema, aceptando una verdad. Y la verdad es que Dios no está enojado contigo. Dios tiene buenos planes para tu vida. Y yo quiero que, si puedes leer conmigo en Jeremías capítulo 29, dice el verso 11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. El Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y esos pensamientos son buenos, y son pensamientos de paz y no son de mal. Dios tiene buenos planes para tu vida. Dios te ama, Él quiere bendecir tu vida, y Él quiere traerte a una comunión íntima con Él. Pero primero necesitamos despejar esos arrastres de culpabilidad y entender exactamente los propósitos de Dios para nosotros por medio de su palabra. Quiero invitarte a que continúes conmigo en esta serie. Y también te digo, ahí usted puede encontrar el libro Gran Expectación de Cosas Buenas, y también el manual que se llama FELIZ, Cómo ser libres de culpa, resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas. Esto lo puedes encontrar en la información que aparece ahí. Bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto.